Dame tu y ella tu tiempo Suficientes para ver dentro de tus ojos el momento Que me obligue a renacer Dame vida y dame aliento Que yo ya perdí el conocimiento Solo quédate un momento Asevaporarnos del viento No hay motivos para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo Créemelo, mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras esta noche ir a bailar Un cha-cha-cha Yo te puedo enamorar Dame de tu vida y de tu tiempo Que te quiero conocer Déjame sentir el movimiento De tu cuerpo al florecer Dame vida y dame aliento Que yo ya perdí el conocimiento Solo quédate un momento Asevaporarnos del viento No hay motivos para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo Sigo vivo Créemelo, mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras esta noche ir a bailar Un cha-cha-cha Yo te puedo enamorar No hay motivos para decirnos adiós tan pronto Sigo vivo Sigo vivo Sigo vivo Créemelo, mi amor No soy tan tonto Si tú quisieras esta noche ir a bailar Un cha-cha-cha Yo te puedo enamorar Yay Yay Yte Yo te puedo enamorar de Dios Gracias por ver el video